Ya sabéis que tengo una auténtica cruzada para que todas nos pongamos en forma y en esta aventura me acompaña Ángel Merchant de Home Wellness Madrid, quien nos ha enseñado a ponernos a tono con unas valletas, en un banco, en un columpio, incluso con una escoba. Hoy tenemos una invitada muy especial y es esta silla con la que vamos a hacer un entrenamiento de cuerpo completo, desde los brazos, pasando por el abdomen y hasta las piernas. ¿Estáis listas? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!